Este sábado temblaron los cimientos de la casa de Fran Rivera tras haberse filtrado unas informaciones comprometidas sobre su yerno Manuel Vega, el novio de su hija Tana Rivera. Al parecer el empresario habría sido presuntamente infiel al haber tenido un acercamiento con una modelo sevillana rubia para más señas a la que se le habría visto juntos en varias ocasiones en la ciudad hispalense. Este chico y la hija de Eugenia Martínez de Irujo de momento no se han pronunciado sobre esta polémica pero el que lo ha hecho ha sido el padre de la niña Fran Rivera que a respuestas de los micrófonos de la agencia Europa Press en la calle ha considerado que esta se trata de una información de mal gusto. Lo cierto es que suegro y yerno aparentemente tienen muy buena relación. Eso es lo que hemos visto en cada aparición pública en la que se les ha visto juntos. Tanto Fran como Eugenia, los padres de la criatura, aprueban la relación de su niña no como otra parte de la familia a la que tal y como se ha dicho les preocupa bastante la diferencia de edad. Tana tiene 23 años y Manuel 32. Esta diferencia de edad también se cuenta que a Fran Rivera, aunque no lo quiere expresar públicamente, es algo que le produce bastante desazón. Tampoco le gusta el trabajo del chico ya que es un empresario de la noche sevillana acostumbrado a tratar con modelos y mujeres de mundo capaces de seducir a un hombre con dinero y atractivo. Que le guste a Tana es lo importante ya que solo tienen un cierto recelo a que sufra una desilusión con un hombre rodeado siempre de chicas famosas y atractivas. La información que viene de varios medios sevillanos y que ha sido filtrada además en Telecinco es que la presunta infidelidad de Manuel Vega con esta chica rubia se produjo en el baño de una de las discotecas en las que él trabaja. La nieta favorita de la duquesa de Alba y su novio llevan varios meses compartiendo su vida y son pocos los detalles que han trascendido al respecto ya que ellos siempre han preferido mantenerse en un segundo plano.